Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A ver, ahí se está, la policía de la ciudad se está llevando al abogado de la sindicatura. A ver, están obviamente tratando de correrlo del frente de la sede de las madres, allí lo estaban custodiando. Hubo algunos empujones y unos gritos. ¿Cómo es su nombre, doctor? ¿Qué documentación se lleva? ¡No entramos! ¡No entramos! No pudo entrar, no pudo entrar. No pudo entrar. ¿Y qué quería hacer? ¿Qué tenía que hacer? Inventario, muchachos. ¿Y qué le hicieron los militantes? Señores, por favor. Me pidieron que no entrara. No me dejaron entrar ni a la sindicatura ni a mí. Nada más. ¿Y la policía tampoco? Tampoco, nada más. Con los que vienen rodeados por la policía. ¡Muchachos! 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 ¡Muchachos!